Tres vehículos fueron incendiados luego de que se registrara una balacera y enfrentamiento entre hombres armados en el poblado La Sabana, en Acapulco, Guerrero. Los hechos ocurrieron cuando en una llamada al teléfono de emergencias 911 alertaron sobre que hombres armados a bordo de vehículos estaban enfrentándose a tiros, y que a su vez, atacaban los sitios del transporte público. Según reportes, el enfrentamiento inició en La Sabana, terminando hasta la calle Moros de la Colonia Héroes de Guerrero, donde quemaron tres autos, entre ellos una camioneta. Policías estatales ya investigan los hechos para encontrar a los responsables. Hasta el momento, no se reportan heridos o muertos. Más noticias en MSN así obtuvo Gordillo su libertad en vilo, dinero para autos, computadoras y asesores en el Senado. Más noticias en MSN así obtuvo Gordillo su libertad en vilo. Más noticias en vilo. Más noticias en vilo. Más noticias en vilo. Más noticias en vilo.